Nosotros llevamos 15 años trabajando en este negocio. Pues empezamos en esta papelería porque vimos que en el sector hacían falta muchos productos. Hemos ido innovando porque vamos mirando qué hacía falta en el sector. Pues cuando no había más comercio alrededor, ahí vamos complementando para que encuentren muchos servicios en la papelería. Uno tiene que actualizarse porque en este momento si no hay la mano con la tecnología, ahí se quedó. Ahí murió el negocio. Tenemos que actualizarnos y pues ir aprendiendo también porque nosotros de esto no sabíamos nada. Absolutamente nada. Ventas por internet nunca hemos hecho. Entonces queremos apostarle a sí. Donde no hubiéramos conocido el programa, no hubiéramos empezado. Entonces pues la invitación es que aprovechemos lo que nos ofrecen también. Porque siempre criticamos que no hay apoyo, pero no los buscamos. Nunca buscamos las cosas. Entonces hay que aprovechar al máximo lo que ofrecen y que además es gratis.